Estos son los pies de doña Yolanda, quien ha recorrido las calles polvorientas de El Sonte por más de 50 años. Ella dice que el bitcóin es una moneda que no le genera ninguna confianza. Hasta cree lo que dicen otros vecinos, que no es de Dios y por eso la rechaza. Entonces pienso yo que eso es bueno, buena ganancia eso, porque debemos de tener una moneda que lo sirva. Y además esa moneda es diabólica, trae los 3,6. Otros habitantes de la playa El Sonte, que en varios de sus establecimientos aceptan el bitcóin desde hace varios meses, siguen con dudas para usarla, aunque creen que al final tendrán que hacerlo. Porque cuando entró el dólar, todos dudamos. Igualmente está con esta nueva moneda virtual, porque es una moneda virtual. Porque si yo no uso dinero, pero si yo pierdo mi teléfono, ¿Cómo voy a obtener yo lo que yo necesito? Encontramos a otros pobladores que prefirieron no salir en cámara, pero aseguran que la criptomoneda es muy inestable. ¿Usted lo ocupa? No. ¿Qué? ¿Le da miedo? No, porque no siento yo que no le hallo gracia, no le siento ningún sentido, yo siento que lo mismo sigo, la pobreza no se combate de esa forma. Desde el anuncio hecho por el presidente, la palabra bitcóin forma parte del vocabulario de los salvadoreños, aunque muchos desconozcan aún cómo funciona. Será hasta el mes de septiembre que la criptomoneda bitcóin será utilizada de forma obligatoria en nuestro país, tiempo en el cual el gobierno de la república tendrá que educar a la población sobre esta transacción virtual. Gerardo Hurtado, Cadena Megavisión.